Al conmemorarse este 7 de enero, el cuarto aniversario del atentado contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo, que dejó 12 muertos, autoridades y familiares, rindieron un homenaje frente a la sede del semanario, mientras que su actual director general afirmó que gasta 1.5 millones de euros anuales en seguridad. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, acompañada del ministro del Interior Christoph Castaner, acudieron a las instalaciones para recordar a las víctimas del pasado 7 de enero del 2015, luego de que dos hombres enmascarados dispararon al personal que se encontraba en las oficinas. El pasado sábado, Charlie Hebdo publicó una edición conmemorativa con una portada donde se aprecia a un obispo y a un imam soplando sobre la llama de una vela. Notimex.